...de hoy, y no emocionarse ante una plaza inundada de pueblo. La huelga del primero de mayo, reivindicando las ocho horas, fue salvajemente reprimida. Terminó en tragedia. El juicio a los dirigentes anarquistas fue una farsa brutal que demostró hasta qué punto los sectores en el poder pueden llegar para escarmentar la resistencia social. Se escuchó de un jurado, cuélguenlo es lo mismo. Son demasiado inteligentes, demasiado sacrificados, y sus ideas demasiado peligrosas para nuestros intereses. No fue la primera masacre contra los trabajadores organizados. No fue la peor. Basta recordar el asesinato de cientos de mineros en Chile, en Iquique. El día anterior de la pasacre a los mineros bolivianos, el consulado les avisó que se retiraran, que abandonaran la huelga, porque estaba preparada la represión. Y contestaron con una esquela, con los chilenos luchamos, con los chilenos moriremos. Tiene una historia de ética la clase obrera mundial, que es ejemplo. No fue la peor. Hoy, hoy asesinan trabajadores en América Latina, militantes sociales, hay que ver los datos de Colombia en Centroamérica. El primero de mayo terminó en tragedia, pero no terminó en olvido. Y la lucha de los trabajadores y las trabajadoras en el mundo transformó el martillo de nuestros compañeros en causa mundial. En 1890, en 18, y Germán Barbato, en cuatro idiomas, los uruguayos no venimos solo de los barcos, pero muchísimos venimos de los barcos, de los viejos inmigrantes que forjaron las primeras herramientas de organización. En nuestra patria se conmemoraba ese día reflexionando, recordando, volviéndolos a pasar por el corazón y luchando. El primero de mayo es un día de recuerdo y de lucha. Y nos obliga a reflexionar en las plazas del mundo hoy, en las tribunas hoy, si no tenemos razones, los trabajadores y las trabajadoras del mundo hoy, para unirnos y reclamar más. El año 2017, la Organización Internacional del Trabajo nos informaba que 1.400 millones de trabajadores en el mundo sufren de trabajo extremamente vulnerable, cobran menos de 3 dólares por día, que hay 210 millones de trabajadores desempleados, que hay 150 millones de niños sometidos a la peor forma de trabajo infantil, que en pleno siglo XXI hay 20 millones de trabajadores esclavos, en medio de una formidable revolución científico-tecnológica, en donde el conocimiento deviene a fuerza productiva, donde se encuentran hallazgos un día sí y otro también, que revolucionan la producción, esta revolución científico-tecnológica, puesta al servicio de una pequeña minoría de corporaciones, profundiza la desigualdad como nunca antes en la historia de la humanidad. Y nos quieren convencer que tenemos que aceptar un modelo de organización económica, en el que según la UNICEF, por día mueren 20.000 niños de hambre o enfermedades curables. Las transformaciones científicas-tecnológicas nos permiten producir alimentos para 12.000 millones de seres humanos. Hay 7.000 millones de paisanos arriba del planeta y 800 millones pasan hambre. ¿Qué tiene de humanidad aceptar una forma de organización económica que promueve un silencioso genocidio sobre los sectores más pobres, más empobrecidos, más vulnerados? Nosotros, nos toca además este primero de mayo en medio de un gigantesco desafío para los trabajadores en nuestro país. Un gigantesco desafío. Conmemoramos a nuestros mártires cuando simultáneamente se instala un proceso de discusión del salario de los más anchos que ha tenido la historia nacional. La ley de negociación colectiva exija la ley de consejo de salario exija de una comisión parlamentaria con fines legislativos que se instala después de una huelga en la industria de la construcción a fines de la década del 30 y promovió la posibilidad de la relación tripartita de negociación del salario y las categorías. La última ley ensanchó ese derecho además para las trabajadoras domésticas y los rurales. Y el tener un escenario de negociación colectiva de la intensidad que vamos a tener en los próximos meses nos desafía. Es una enorme responsabilidad. También tiene enormes riesgos. Simultáneamente a que se instala la ronda de consejo de salario dos de las gremiales más poderosas de empresarios del Uruguay la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria denuncian a nuestro país ante la Organización Internacional del Trabajo por entender que existe demasiado derecho laboral en el Uruguay. Critican las formas de ejercicio de las medidas sindicales critican que los alcances en negociación colectiva perduren instalan una presión insólita reclamar que el Uruguay vaya a la lista negra donde están los países que asesinan cotidianamente dirigentes sindicales donde están los países que promueven las peores formas de trabajo infantil que violan de punta a punta cualquier tipo de derecho es una barbaridad sin embargo eligieron el terreno internacional para imponer una forma de entender el desarrollo económico hay algunos dirigentes empresariales que siguen creyendo que la forma de desarrollar la economía sobre la base de la poda salarial y la disponibilidad arbitraria no es casualidad que ante una instancia de negociación colectiva y rendición de cuenta si uno se lleva por los titulares de la prensa si uno se lleva por los pronunciamientos públicos si uno se lleva por el mensaje que más de 180 organizaciones empresariales dieron en Durazno pareciera que el Uruguay está cayéndose a pedazos pareciera que los empresarios del agro están mal los empresarios del transporte están mal los empresarios del comercio están mal que todo el mundo está mal en el Uruguay sería bueno que nos expliquen cómo es posible si hay tamaño deterioro si es tan dura la circunstancia para el empresariado nacional cómo es posible que en el año 2014 la recaudación de IRPF franja 1 que es el IRPF que graba la renta empresarial cuyo porcentaje no sufrió ninguna modificación no hubo ningún cambio significativo en la tasa de evasión para el año 2014 la recaudación anual era de 4.800 millones de pesos y en el año 2017 la recaudación fue de 8.400 millones de pesos cómo es posible si le va tan mal a todo el empresariado nacional que la recaudación del impuesto a la renta de la actividad empresarial para el año 2014 era de 28.900 millones de pesos y la recaudación a la renta de la actividad empresarial del año 2017 superó los 50.000 millones de pesos ambas tasas crecieron un 75% contra un 26% del crecimiento de la inflación desde diciembre del 2014 a diciembre del 2017 sin embargo si no sigue la línea de razonamiento del empresariado promedio dan ganas de enviarlos a almidres a que les den una canasta de alimentos porque parece que están destrozados increíblemente algunos empresarios que son especialistas en exprimir la obra del Estado que reclaman devolución de impuestos por acá que reclaman que les bajen las tarifas que reclaman no pagar lo que deben que reclaman que reclaman que reclaman que reclaman se ofenden ante los 1.400 pesos que una mujer pobre con una hija a cargo recibe de un plan social eso es una miseria que hay sectores en dificultad seguro que sí que nos preocupa la circunstancia de la pequeña y mediana producción seguro que sí que la producción agropecuaria familiar requiere apoyo si tiene que tener apoyo seguro que sí que el pequeño comerciante es un trabajador más que pasa 10, 12 horas atrás el mostrador seguro que sí no hay duda es más nuestros compañeros de la UTE presentaron propuestas acerca de cómo la tarifa no puede tener un componente tan desigual que se le cobre menos a la gran propiedad o al dueño de un shopping que al pequeño bolichero seguro que sí pero va a ir pa' un lado y estar arriba pa' el otro a no confundir que tenemos sectores que les ha ido muy bien pero se suben al reclamo general y acumula en una dirección riesgosa que es criticar toda política social en este Uruguay que llegó a tener en medio de la crisis un tercio de gurises con dificultades psicomotrices por mala alimentación no podemos menospreciar ninguna de las políticas sociales al contrario tendríamos que estar orgullosos defendiéndola profundizándola en este Uruguay donde hace 20 años nos despedían no al delegado recién electo no es que echaban al compañero recién afiliado la Pepsi despedía y mal fuente miembro del secretariado ejecutivo del PICNT el gas echaba al negro cuy miembro del secretario ejecutivo del PICNT al can echaba al turco a dala miembro del secretario ejecutivo del PICNT casi como las tribus que colgaban arriba de una lanza una cabeza si puedo despedir a los principales dirigentes anda a filiarte a un sindicato hace 15 años atrás despedía una gran cadena de supermercados una trabajadora después de 17 años por el delito de hablar un primero de mayo o sea defender el espacio democrático de los trabajadores también es defender una forma de construir un país más justo vamos a la ronda de negociación colectiva a defender conquistas sociales y ampliar la organización donde más se necesita tuvimos dramas ayer y tenemos dramas hoy hoy tenemos trabajadores del arroz que están internados por exposición agrotóxico hoy tenemos trabajadores de la cosecha del cintrus que por haber reclamado el pago en fecha no van a trabajar nunca más producto de prácticas represivas de empresas que siguen entendiendo que son dueñas de todo hoy seguimos teniendo una cuarta parte de los trabajadores en la informalidad falta todavía mucho por hacer sin embargo la crítica ante la OIT de los grupos empresariales es que hay demasiado derecho en el Uruguay que parece que hay abundante derecho laboral falta por construir planteo de las entradas y a la negociación colectiva es claro es priorizar los salarios más sumergidos es tratar de trabajar de asociar de que el salario tiene que generar derecho y una vida digna y es claro que el salario ha crecido pero el punto de partida era tan bajo era tan bajo o sea basta nada más pensar que los 1300 pesos por mes de salario mínimo que había en el 2004 alcanzaba para comprar cuatro garrafas de gas por mes un jornal de 44 pesos por día no alcanzaba para pagar tres boletos en Montevideo el punto de partida tan bajo que aunque haya avanzado y crecido los salarios mínimos todavía tenemos salario con lo que cuesta una familia vivir y el trabajo tiene que permitir a que una familia pueda vivir tener su vivienda tener acceso a la salud tener acceso a la cultura vaya reclamo tan radical miren segundo costado al lado de la ronda de negociación colectiva es la rendición de cuenta y ahí ya nos instalaron casi como el programa de Rosenberg no toquen nada parece que es imposible promover en términos fiscales de donde conseguir recursos para atender demandas sociales y nosotros miramos la rendición de cuenta como una oportunidad para dar respuestas a demandas que son justas a ver crece el desempleo es o no necesario promover un fuerte hallado de inversión pública es claro que hay déficit fiscal bueno la central presentó una serie de medidas es lógico que los impuestos patronales sean planos que pague el mismo porcentaje de impuesto el pequeño comerciante que el dueño del shopping que la gran cadena pague el mismo porcentaje que el pequeño industrial o que el pequeño productor no tenemos que buscar desde ahí recursos pero a ver la OCDE que no tiene ninguna pretensión en la emancipación humana establece que uno de los grandes dramas de América Latina es que los sectores de más poder tributan muy poco la CEPAL que tampoco tiene nada que ver con querer una revolución establece un gran drama que tiene América Latina es que los grandes grupos económicos tributan por muy poco y nosotros tenemos que elegir queremos inversión pública para que haya trabajo atender el porcentaje del 6% para la educación atender las demandas en materia de salud atender las demandas en materia de desarrollo de políticas sociales o si ese es un acento tenemos que buscar la vuelta para pensar el tipo de país por más que nos quieren imponer un discurso en el que lo único que importa es la rentabilidad empresarial lo único que importa entonces de golpe si llega la colita de cuadril paraguaya un poco más barata dicen pero que maravilla Paraguay miren como avanza de hecho son las mismas empresas figuríficas que están acá el grupo Minerva posee la mitad de la faena en Paraguay y casi una cuarta parte de la faena acá y en Paraguay hay salarios de hambre el grueso de los trabajadores en la informalidad está en el mapa del hambre según Naciones Unidas ese es el modelo de país que queremos elegir a cualquier costo social barrer con cualquier derecho con tal de garantizar la rentabilidad empresaria o el modelo del país que queremos elegir es el que nos viene del fondo de la historia de cuando acá se hizo una revolución y una reforma agraria sobre la base de que los más infelices tienen que ser los más privilegiados o es que no ganemos por cómo atendemos a la parte más postergada de la sociedad se ha puesto arriba de la mesa el tema de la violencia y está bien está bien este año arrancamos con el asesinato de un dirigente sindical en frente de su familia no nos podemos acostumbrar a esas barbaridades hay algunas violencias que son más públicas que otras nosotros nos desgarra el alma cuando muere alguien víctima de la delincuencia nos desgarra el alma no hay curso sindical espacio de formación que te prepare para poder avisarle a una familia que el padre no vuelve la madre no hay también nos desgarra las cerca de 100 personas pobres que han muerto en incendios de casas precarias en los últimos dos años teniendo miles de viviendas vacías nos desgarra porque en algún momento tenemos que explicar cómo es posible que sobre todo mujeres y niños rancheríos y costaneros y no abordamos que está bien la propiedad privada pero tiene sentido que tengamos inmuebles abandonados que no podamos utilizar por una política de vivienda tiene sentido que no podamos regular la especulación con respecto al tema de los alquileres tiene sentido que no podamos promover una cartera de tierra tiene sentido con respecto al tema de la vivienda que los reclamos defuman justísimo en el sentido de no pagar IVA en los materiales cuando no pagan grandes inversiones que tienen desoneraciones no se atiendan tiene sentido que los deudores del banco hipotecario que vienen reclamando hace año ante un planteo extremadamente justo sigan postergados este año cumple 50 años la ley de vivienda del 68 establecido un porcentaje sobre los salarios para un fondo de vivienda y en medio que el problema de la vivienda es un problema social para volver a los parámetros que establecía el fondo de vivienda debiéramos incrementar en torno de 140 millones de dólares la inversión para que haya vivienda y para que haya trabajo no tenemos el desafío rumbo a la rendición de cuenta de dar señales claras de salida hacia adelante en materia de más y mejor inversión pública para más y mejor trabajo y para que el trabajo sea la centralidad de una estrategia de salida de un momento complicado yo sé compañeros que este debate se da en medio de una situación compleja basta con ver el problema de Brasil no es el juicio a Lula no es solamente limpia en manadilma no el problema de Brasil es que se están votando leyes que dicen que una mujer embarazada puede trabajar en condiciones de insalubridad el problema de Brasil es que le encajaron 10 años más para poder jubilarse una trabajadora el problema de Brasil es que se duplicó la pobreza extrema en dos años el problema de Brasil es que están persiguiendo los sindicatos militarizando zonas enteras y asesinando a los pobres el problema de Brasil es que el año pasado asesinaron 61 dirigentes sociales campesinos los mismos que levantaron la mano para recortar derechos de seguridad social a los trabajadores en Brasil levantaron la mano para recortar el margen positivo que tenían los grandes empresarios rurales en Brasil no hay duda que hay una masacre contra los pobres y tenemos que estar atentos sobre todo en la subjetividad en la cabeza porque este pueblo es un pueblo solidario digno supo levantar banderas internacionales reclamar por la paz en el mundo luchar luchar cuando la campaña estaba en la tragedia del franquismo brindar solidaridad entender que los pueblos del mundo somos hermanos entonces no nos pueden comer tanto la cabeza que en la misma semana en la que vemos que asesinan 150 niños en Siria reírnos de un refugiado no nos pueden comer tanto la cabeza queremos avanzar en leyes que protejan el derecho al trabajo hay una que es para nosotros principal pensamos que vamos a construir un tipo de sociedad que cuando mire la forma en la que segregamos a las personas con discapacidad sienta dolor y vergüenza sienta dolor y vergüenza un país que tiene una pobreza de un dígito y tiene la mitad de las familias con discapacidad en la pobreza tiene que sentir vergüenza un país en donde el desempleo de las personas con discapacidad multiplica por 10 el desempleo promedio tiene que sentir vergüenza un país en el que solo 32 de cada 100 de las personas con discapacidad termina la escuela tiene que sentir vergüenza porque las discapacitamos los 30 mil personas sordas en Uruguay tiene un problema la persona o el problema lo tenemos nosotros que no somos capaces de instalar lengua de seña en todas partes para poder incluirse es que no nos damos cuenta el año pasado aún sin ley en la construcción entraron 74 personas con discapacidad en Nueva Palmira entró un compañero en silla a ruedas le cocina a los demás miren a la primera compañera con síndrome de Down trabajando en Cerro Largo hay luchas que no son salario que no son dos mangos más pero es tan difícil para una cadena de supermercados atar una caja para que la muchacha en silla de ruedas llegue y trabaje es tan difícil es tan complicado hoy entregamos 500.000 voluntades que sabemos que son mucho más de 500.000 voluntades esperemos la batalla es mucho más que una ley no hay ley mágica no hay ley mágica si un compañero con parálisis cerebral entra a una caja y le esquivamos a la caja porque devora no hay ley mágica la batalla también está en nuestra cabeza es cultural es no perder el espacio de humanidad que nos hace poner en el lugar del otro es una norma ahí que establece establece que si una mujer